¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un pequeño blog informativo hablando un poco de la actualidad del Sporting. Después de ganar el viernes 5-1, impresionante, todavía estoy con la burbuja. Vamos a hablar un poco de lo que se viene mañana, la presentación a la 1 de la tarde en mareo de Igor Liknowski. Creo que se pronunciará así, aunque tengo un nombre estilo ruso, polaco o algo por el estilo. En realidad el jugador viene de Chile, o sea, es chileno, viene de Loporto. Toda la vida se formó en el Universidad de Chile y viene a sustituir a Bernardo. Como ya sabéis, la triada nos reventó al defensa colombiano, la mejor baza defensiva que teníamos sin duda. Y bueno, este chaval pues viene en teoría para su plilu y para darnos una alternativa más a la hora de conformar la zaga, ¿no? Hablando un poquitín, pues señor, tiene 21 años y el año 94 mide 1,86 en teoría, porque encontré páginas que decían 1,86, otros 1,87, otros 1,88. Estos clips que estáis viendo vais a tener abajo un par de links más por si queréis ver más vídeos. Evidentemente en YouTube solo vais a encontrar cosas buenas de él. No vais a encontrar pifes, no vais a encontrar alguna cosa de éstos, porque tampoco hay un jugador excesivamente conocido. Pero bueno, vamos a hablar un poquitín de la subida y de cómo llegó hasta el Sporting, ¿no? Todo aquí es una chuletina muy guapa, así que bueno. Empezó con 8 años como delantero centro en la Universidad de Chile, donde se formó hasta la temporada 2014, que fichó por el Oporto. Como anécdota, pues bueno, en el 11 ya lo usó un poco el Chelsea, intentó traer el Leverkusen, el Inter y el Oporto. En el 12 incluso la Universidad de Chile rechazó una oferta de 5 millones del Leverkusen. Y luego, bueno, pues en el 2014 se fue para el Oporto. No encontré exactamente la cantidad. La verdad que estos son datos que saqué de Wikipedia y de algunos foros, blogs y demás de gente de Chile y de la Universidad de Chile que, bueno, hablaban un poquitín sobre él, ¿no? Bueno, pues eso, que en el 2014 recaló en el Oporto, que fue donde ya pues empezó a jugar, en el Oporto B. También tuvo, haciendo algún partido pretemporada este año con el Oporto A, algún amistoso y tal, porque bueno, hay vídeos con casillas y tal, con lo cual llegué de esta temporada. Bueno, pues como anécdota también internacional, toda la vida, desde el sub-15 y sub-17, no tuvo muy buenos resultados. Ahí, bueno, la verdad que son guajes todavía y tampoco se puede exigir demasiado. Fue capitán de la selección de Chile sub-20, donde se clasificó para el Mundial del 2013, que se jugaría en Turquía y en este Mundial fue capitán, a tope ahí, a fuego, donde, bueno, llegaron hasta cuartos contra Gana. En Gana ya, contra Gana cayeron, pero bueno, ahí llega, pues eso, en el 13, haciendo un buen Mundial, capitaneando la selección sub-20 de Chile. Y bueno, eso destaca de que el jugador, pues oye, algo bueno tendrá que tener para ser capitán de la selección y para ir a jugar un Mundial, ¿no? Dicho esto, bueno, también fue ya con la primera, o sea, con la absoluta, la primera vez que fue con la selección absoluta de Chile fue, pues, convocado por Jorge Sampaoli en un par de amistosos contra Venezuela y Uruguay. Contra Venezuela jugó todo el partido, contra Uruguay no llegó a jugar. Esto fue en el 2014. Y en el 2015 también fue convocado, pues, contra Irán y contra Brasil, un par de amistosos también. Yo con esto, bueno, pues un poquitín el resumen de lo que encontré, un poquitín un resumen rápido de lo que viene siendo la vida laboral o vida futbolística de Igor. La verdad que tengo mucha esperanza puesta en él, porque vamos a necesitar un defensa de garantía, un defensa que nos aporte seguridad, que nos aporte también contundencia aérea. Por lo que vemos en los clips, ya veis que va bien de cabeza, tanto en ataque como en defensa, se ve que también le gusta salir con la pelota conducía, también le gusta, pues, atacar, no tiene miedo salir de la cueva, bastante bien físicamente, bastante corpulento, se traba bien, va bien abajo, por lo que se ve, de momento, en los vídeos, pinta muy, muy bien. Y, bueno, lo dicho, tendréis abajo un par de links para ver un par de vídeos por si queréis ver tanto de Oporto como de Universidad de Chile y algún partido internacional. Y espero que os guste, espero que podamos, pues, disfrutar de este jugador hasta final de temporada, que no nos pase ninguna cosa más mala, que no se nos lesione nada más y nadie más, y no tengamos que andar, pues, recurriendo a sustituciones rápidas y que a última hora, pues, entre que se integra el equipo y tal, puede costarnos bastante, bastante caro. También suena, pues, así un poquitín la filtración que escuché, que le vi, que leí por ahí también, un delantero del Inter, llamado Matash, Matash, o algo así, con 18, 19 años, que, bueno, evidentemente, pues, si al final se lleva a cabo la transacción, la operación, la cesión o lo que sea, hacia el Sporting, pues, lo mismo, buscar alguna cosina por ahí de él, subiré, pues, algún, así un blog, hablando un poquitín, analizando un poquitín el historial y de dónde bien y con qué referencias y tal. Y, bueno, nada, espero que os haya gustado, espero que, bueno, por lo menos ahora sepáis un poco más del jugador que va a ser presente mañana para la plantilla del Real Sporting de Gijón, así que, como siempre, podéis comentar aquí abajo si vosotros sabéis más cosas de él, si alguna vez tuvisteis jugar, si alguien de Chile, que tengo suscriptores de Chile, pues, de la Universidad de Chile, sabe decirme más referencias de él, si sabe, pues, bueno, explicar un poco, yo que sé, alguna cualidad a favor, en contra, tal vez, que a lo mejor sea, pues, yo que sé, que se iba un poco a la cabeza y de repente pega una levanta a uno, evidentemente, o sea, alguna levanta sin sentido, o que, bueno, aquí un tío súper, pues, aplicado, que entrena fuego, que no sale, que, bueno, yo que sé, anécdotas o lo que sepáis, ¿no? Así que eso, lo dicho, like, suscribiros, comentar, evidentemente, que ahí, para lo que estamos, vamos, pusha, sporting, pusha, turis, vamos, Igor, ven aquí a dejarte los huevos, hermano, que aquí no regalen, no nos regalen nada y vas a tener que poner un par de huevos ahí en el prau y a reventar con todo. Lo dicho, un abrazo, nos vemos. Chao. No. ¡A la ropa, a la ropa, a la ropa, a la ropa! ¡Guaje, guaje, guaje! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo eres, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado